¡Suscríbete! En mi Twitter saben que me fui de viaje Pero el día de hoy no vamos a hablar de esto Como pueden ver en el título del video Pues básicamente traigo el APK de la 1.1 oficial Sin error de análisis Muchísimas personas me dicen Willy, tengo un error, tengo un problema No me carga, me doy error de análisis Y como podríamos ver, yo acá tengo este APK El de la 1.1 sin error de análisis Tiene todo lo nuevo, es absolutamente nuevo Es toda la nueva versión Y el link de descarga estará acá abajo en la descripción Para que se lo vean y se lo descarguen totalmente gratis Simplemente un link megafart Y ahí se lo pueden descargar totalmente gratis Todos, pero todos ustedes Simplemente ahí está el link de descarga Para que se lo vean y se lo descarguen Podríamos ver de que evidentemente tiene ciertos bugs Pero bueno, eso no importa Acá podríamos ver todo lo nuevo Y en serio que está súper, pero súper, súper, mega genial Por mi parte, esto sería todo Nos vemos en la próxima link de descarga En la descripción, adiós Bye